¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias, presidente. Gracias. 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 Imagínense nada en dictaduras. Aquí estamos en democracia, una parte gracias a estas Fuerzas Armadas. Cuando alguien de las Fuerzas Armadas se ha salido del marco legal, ha sido severamente castigado. Son profesionales. Yo creo que el país en la primera mitad del siglo pasado tuvo unas policías políticas departamentales. Con el general Rojas Pérez empezó la Policía Nacional y empezó el proceso de profesionalización. Yo insistía en una tesis nuestra en la necesidad de reformar la jefe para darle un tratamiento realmente diferente a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Porque una cosa es que un ex guerrillero reconozca que cometió un delito que sea parte de su razón de ser. Otra cosa es que pongan a un militar autoincriminarse para salvar su libertad reconociendo un delito que era lo contrario a su deber. El presidente, el presidente del Congreso tuvimos su oportunidad de discutir sobre, yo le dije al presidente, se la dejamos como inquietud, pero nosotros, este partido tiene que seguir hablando en favor de los militares y policías de la parte. El presidente nos trató el tema de tierras, su idea de una reforma agraria japonesa, de una reforma agraria al estilo Corea del Sur. Hablamos ampliamente del tema. Yo tenía la cifra de cómo ha crecido en Colombia el tema de los abalus catastales rurales. Colombia tiene el mito de que no pagan impuestos, eso ha crecido mucho. Cuando el presidente, al terminar el primer año, el gobierno que yo presidí, muchos de ustedes no habían nacido, estaban naciendo otros. El abalúo rural del campo colombiano valía 32 millones. A finales de 2020, casi 200 millones. Si lo alejando, digo, cómo hay unos atrasos en muchos sitios de Colombia para igualizar catástrofe. El presidente Petro hizo un comentario favorable al abalúo multipropósito que está adelantando el gobierno del presidente Duque. En ese tema de tierras, nosotros lo expresamos ampliamente. Le dijimos, presidente, aquí hay un balance entre una adquisición de tierras para comunidades campesinas y la protección a los sectores productivos del campo. Sería muy grave para el país orientar los sectores productivos del campo. Ojalá haya que se balance. En el tema de la salud, bueno, escuchamos ampliamente, nosotros discutimos la tesis de que el sistema colombiano tiene solidaridad, tiene aseguradores que no son intermediarios y tiene prestadores. diferencias que tenemos en el sistema chileno. El tema pensionado, por ejemplo, a nosotros nos parece miedo que el presidente Petro avance en la pensión para los adultos mayores pobres, que tengan un ingreso digno, hay una ley nuestra que dice que gradualmente eso no puede ser inferior a la suma que se requiera para que estén por encima de la pobreza absoluta. Entonces, todo lo que se haga para resolver problemas de pobreza, lo apoyamos, pero al presidente Petro le dijimos con el buen juramento de que no se marchite al sector productivo, que es lo único que da unos recursos sostenibles. que expresamos nuestra preocupación por lo que puede ser la terminación de los fondos de pensiones. Porque si van a obligar a que todas las cotizaciones hasta cuantos salarios mínimos se vayan para con pensiones, eso representa el 80-90% de todos los fondos. Y los fondos de pensiones son un ahorro del trabajador y del crisis. Un país que en época de crisis tenga 80 mil millones de dólares, en los fondos de pensiones, dinero bien pagado, es un país que tiene un gran seguro. Un gran seguro. En el partido hemos pensado que... Miren, en los fondos de pensiones yo diría que para el pensionado el salario mínimo no es malo, porque logra la pensión de salario mínimo con 1.150 semanas y con pensiones son 1.300. Puede haber preocupación a futuro con sectores de ingresos menos. Para evitar eso, nosotros creemos que se debería elevar la cotización por parte del empleado y garantizarle una mejor pensión al colombiano de ingresos menos. Lo escuchamos ampliamente. Es que el tema de pensiones y el tema de los fondos es un tema de ahorro, pero no solamente del trabajador, de ahorro en el país, de tiempo. A mí lo que me parece sorprendente, lo digo ajeno a lo que ha sido mi participación en todos esos temas en Colombia, es que este país con tanta dificultad y tenga un ahorro de 80.000 y 90.000 dólares en los fondos. Yo creo que eso es bueno para este país. Lo escuchamos ampliamente en el tema emergente o ambiental. Él tiene unas preguntaciones sobre la institucionalidad de los petróleos. Le he pedido al doctor Ciro, un cero del Senado, a Juan, un cero de la Cámara. Yo mismo se le transmita al señor presidente Iván López. Hablamos mucho del tema, sobre todo la transición. El presidente, en su sabiduría, mirarán cuánto tiene que ser el tiempo de transición. Yo creo que aquí su gobierno recibe una buena herencia, porque el país ha recibido, ha avanzado en combustibles alternativos, renovables, y ha recuperado también las posibilidades de que no se le agote el petróleo y no se le agote el gas. Hablamos del hidrógeno, que fue una ley que propuso el partido nuestro para que el país empiece todo el proceso de regar a hacer el desarrollo de hidrógeno. Y no se puede ignorar temas. Digamos que a la vuelta de unos años no se va a utilizar el petróleo por ese tema, como combustible, por ese tema ambiental. Pero hay muchos usos, por ejemplo, en construcciones. Hasta ahora se ve una necesidad de tener petróleo, que se acabe como combustible, que se hace con todas las tuberías, con tantos derivados necesarios de la petróleo, de la producción de cosméticos, etc. Presidente, presidente, ¿ha estudiado mucho eso? Lo escuchamos con respeto y le transmitimos con respeto. Juan Espinal y me persona expresamos, yo le conté por qué, siendo un joven de trabajo en Tioquia, nos empeñamos en mi ritual. Él fue bastante crítico. Yo le dije, mire, presidente, ¿por qué ha ido en Tioquia? Porque cuando se separaron Isabel, estaba yo en la gobernación de Antioquia, le dije a Andrés Rubén, que está lleno, hombre, extraordinario, profundo, el presidente de todo lo conoció. Hombre, ¿qué ha sido plantar la represa del caos? Para tener una fuente de recursos para el departamento. Que no se va a vivir desde el arribo de los licores. Y por eso se hizo mi juan. Que mire, presidente, ¿qué nos recibo con todo respeto? Que la gran solución es concluir lo más rápido que se pueda la obra. Para que esa agua de ese río tan caudalosa, de ese río tan, tan peligroso, de ese río cauca, no siga pasando por el enteo, sino que empieza a fluir por la casa de Marcos. ¿Le despeñamos todo eso? Yo me atreví a leer, que yo voté por los dos ministerios que quedó el presidente Duque por leal o al presidente Duque. Pero con desapego, ¿qué partido nuestro tiene que aportarse para el tema de la austeridad burocrática? Yo creo que el deporte de la ciencia no habría reivindicado ministerios, sino presupuestos políticos. El tema, pues, hasta hablamos de cómo el uso del perdón social, es uno que a mí de eso, es como expresión que no me gusta, y eso es también, ustedes recordarán que se creó una gran controversia, aún al interior de nuestro país, porque yo le dije al padre de eso, y eso se transmitió, bueno, padre, sí, aquí se nos metió una injusticia, le dieron impunidad total a la FARC, y mientras es injusticia, viene otra injusticia, mientras los señores de la FARC pueden ir al Congreso, el colombiano que se robó una bicicleta y lo condenaron, no lo pueden elegir, esos son problemas reales de la sociedad colombiana. Y hay que mirar, de eso hablamos, él nos dio un espacio muy amplio, yo le dije humildemente a mi señor, presidente, permítame un canal de diálogo con usted, yo no lo cual estaré en la noche, y será para hablar de estos temas del país, usted se presenta, yo le llevaremos alguna seguridad y vamos a alimentar ese canal de diálogo de la siguiente manera, lo que usted tenga, lo que podamos aprobar lo haremos sin calma, lo haremos gustosos, si hay temas en los cuales puede servir nuestro concepto para una transacción y un acuerdo bien, y en aquello, en aquello que tengamos que discrepar, cuente con una oposición razonable, de mi parte de mis calma, mantener canales de diálogo, lógicamente, en un partido, en una organización que es un partido político, democrático. Esto es más o menos el resumen de esta organización, y termino repitiendo lo que le dije al principio, expresando el agradecimiento al presidente Gustavo Petro por la invitación, por la reunión, que tuvo paciencia de escucharlos, lo dio gusto escucharlos con mucho respeto, y también por las circunstancias personales mías que son difíciles, y nuestro propio partido que es el caso de ser el primero en el 0 a ser el 4, esto es todo, pedimos conmigo. Presidente, quiero preguntarle, usted dice que queda abierto un canal de diálogo, ¿qué otros acuerdos se completan en el 0 a 1, pero en la última, y tengo que preguntarle por qué no se ha hecho público, el centro democrático, que es algo que se puede ver, pero el centro democrático, el centro democrático, uno, apoyará sin caos un gobierno, muchos temas, por ejemplo, temas de alciano, solución del problema de pobreza, sin afectar a ese sector público. Muchos temas se buscarán presentar alternativas, y en aquellos temas como de la fuerza de oposición. De mi parte, de mi parte, respetando la prioridad del partido, tiene que haber con el informe, respeto y argumentos, para alimentar la apertura permanente de un canal de diálogo, con el señor presidente, y mis compañeros, un canal de diálogo con otras bancadas y con los medios. ¿Y ahí no estamos acuerdos? No, en términos generales, esto es todo lo que se habló, en términos de esto hubo mucha disponibilidad democrática, yo no había tenido la oportunidad de estar en una reunión así con el presidente Pérez. Presidente, en la reunión usted tocó el tema de la paz, digamos, él en campaña siempre habló... Él dice que era la paz total e integrada. ¿Y usted con respecto a ese tema, qué le dijo? Nosotros nunca nos opusimos a la paz, es que es bueno tener antecedentes. ¿Hablo de diálogos? Cuando no hablamos de diálogos, sino él dijo de la paz integrada total, y él nos dijo a nosotros lo mismo que en nuestro país, pero yo recuerdo, no se mencionó, que cuando en Lógana no empieza, el gobierno anterior había dicho que si perdían el previsito no había acuerdo con la paz. Esa misma noche nosotros dijimos, no estamos contra la paz, porque pedimos eso, un pacto que pueda modificar los acuerdos. Yo creo que hemos buscado tener coherencia. El presidente insistió, ¿quién quiere la paz total? Al bien preciado la paz nadie se lo pone. Yo también me hablé de la, no solamente la protección de las fuerzas armadas, de sus integrantes, de un sistema diferente. Presidente, también hay unos problemas de otros en público, que necesitan la fuerza de la autoridad, no para reprimir la protesta, sino para evitar la violencia. Tocaba en una reunión de esas, es una gran oportunidad para hablar de algún estado con respeto y con sinceridad, porque cuando nosotros hemos hablado del militaristán, con el mar, etc., no es para afectar la protesta, es para disuadir la violencia. Ustedes saben que todo ese grupo tan importante que le firmó al presidente Petro, hay unas diferencias. Presidente, una pregunta, hablando de ese tema de protesta, de ESMAD, tengo una pregunta que hacía mucho tiempo que la quería hacer, y a propósito de esta reunión. Yo a Petro le pregunté, cuando estalló el paro nacional en el 2019, si él prefería, si él era patrocinador del paro, porque había ese rumor. Se disgustó, pero también le pregunté, que siempre debería que los chicos estuvieran armando muchos papas bombas, que era la inquietud también, y me dijo lo siguiente, y quiero que usted me lo responda, y me dijo, oye, me están haciendo preguntas uribistas, te invito a que leas para que se te cure el uribismo, pero se ve usted qué piensa sobre esto. El primero que tiene curado el uribismo soy yo, pero lo que no se me curará es el amor por esta patria. Prudencia, vamos a construir, yo creo que no hay que pasar ahora a acturas, no hay que cobrar cuentas, hay que bregar a construir. Presidente, ¿no se tocó el tema de la situación con Venezuela y lo que se viene de la reapertura del Ponderal? En una mención que he visto es clarísima, yo no entiendo la recomendación, ustedes saben que para nosotros hay ahí dos preocupaciones, la presencia del terrorismo en Venezuela y la falta de respeto en Venezuela por los valores democráticos, pero es clarísima, es clarísima esa integración con Venezuela. Uno quisiera, es que el problema con Venezuela no ha sido un problema comuniano, es un problema de ellos, de violar los valores democráticos que están obligados a cumplir por la Carta Democrática de la OEA y por albergar estos grupos criminales. Imagínense que lo importante que serían dos democracias funcionando, que suman más de dos millones de kilómetros, sumarían 80 millones de personas, riquezas de todo tipo, solamente para instruirme, solamente para instruirme, pero a mí me da la impresión que el comentario que él hizo, pero yo quiero ser prudente, yo quería tanto como fue la reunión de este informe a ustedes, que les quería elegir a él, no se sorprendan, yo le voy a hablar a un grupo de comunicadores en el partido, que sean constructivos y marcaros. Presidente, quería preguntarle sobre ese tema de la paz total, porque una de las propuestas que hay es reincorporar el acuerdo a las disidencias, Iván Márquez y la denunidad de la Marquetal, por la postura que ustedes siempre han tenido, pues ustedes no estarían de acuerdo con este punto, ¿qué opinas sobre que se haga también esa posibilidad, además del diálogo con el ELN, reincorporar a los disidentes al acuerdo que está en el acuerdo? Bueno, Diego, no se habló del tema con el presidente Petro, pero se han oído las propuestas del grupo Empalme, quienes pueden ser sus colaboradores, la verdad es que cuando uno pide una segunda oportunidad, por lo menos para intervenir en política, de unos colombianos que fueron condenados por unos delitos, razón de que a otros los llevaron al Congreso a pesar de delitos de lesa humanidad, uno también se pregunta, ¿por qué a los de lesa humanidad que el país les ha dado tantas oportunidades hay que seguirles dando más? ¿Hasta cuándo eso contribuye a la paz? ¿O hasta cuándo contribuye al mal ejemplo? ¿Y a la reproducción de la violencia? Es un tema difícil, porque nosotros lo tenemos muy claro, pero somos de lo río. El gobierno ha pensado otra cosa, un tema que no se mencionó es el tema de llevar las personas reinsertadas a las fuerzas armadas. Yo por aquí lo he tenido en esta libreta anotada, yo no creo que aquellos que han dejado las armas hay que volverlos a llevar a las armas. personas. Pienso que se podía con ellos trabajar para que fueran por los cuidadores ambientales, pero no integrantes armados de nuestra fuerza. Presidente, usted habló ahorita del tema de perdón social, que le dio a Presidente Petro, que se hace en el aire, pero ¿qué más le contó el Presidente electo sobre este tema? ¿Cuál es la intención? No, no se avanzó mucho. Volvimos a hablar y no le referí. Había conversación mía con el padre que ya les dije a ustedes. También le dije que hay que estimular a los colombianos que nos quedemos en el país ahora entre la reunión del sitio, la reunión con el Presidente Petro y este, y aquí la sede de partido. Hablé con un compañero que no tiene mucho miedo y dice a ver el país, pues mándalo a estudiar si quiere un rato, pero hay que querer el país y estar aquí, ayudar en el país, para que esto salga bien para el país. Presidente, ¿cuál es ese mensaje que usted le envió a los colombianos después de esta reunión y ahora en este nuevo gobierno que entra? Hay uno como viejo, uno a frente y uno lo que se recuerda, pero es de la memoria vieja. Trabajar, trabajar, trabajar. Para no cansarse, para no cansarse, para no cansarse hay que trabajar con buen ánimo, con buen ánimo. De nadie se desmaye, nosotros trabajemos con buen ánimo. Al final le dije, no, yo le estoy pidiendo muchas cosas, pero es que usted es el Presidente de todos. Y me dijo, sí, como usted fue también el Presidente mío. Y a usted no le fue mal, Presidente. El Presidente, en cuanto a la bancada del Congreso, le ratificó que va a ser oposición y ya que cierto electorado se siente desamparado en vista de que casi todos los partidos o son independientes o son de gobierno. No, ya lo dije, querido Bob, temas que, por ejemplo, eso de la solución a problemas de pobreza y eso, equidad, los partidos los tienen que apoyar con el buen cuidado de no afectar al sector privado. temas en los cuales se pueda lograr acuerdos bien en el ejercicio de la oposición. Yo, pues, ahí tengo que pasar, dejar de hablar del partido y hablar de mi persona. Yo quiero, aquello que haya que manifestar en nombre de la oposición, como oposición, como pensamiento opositor y por la responsabilidad que tengo en este partido, hombre, hacerlo de manera argumental, respetuosa, para cuidar lo más importante hoy, que es el canal de diálogo, directamente con el Presidente. Y el canal que van a tener mis compañeros en el Congreso, con nosotros, congresistas, y también con el, también con los ministros. Presidente, hablando de Venezuela, que es un tema muy importante, ¿Usted qué le diría o qué habría que hacer? ¿Hablar con la dictadura de Maduro o hablar con un desteñido de Guaidó que no se sabe? ¿Hay qué van a hacer? No, 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 sabemos claramente que el Presidente Petro va a normalizar totalmente las relaciones con Venezuela. Eso por sabido se calla, no soy una mención en ese sentido. Yo anticipo que eso es una realidad, anticipo que eso es una realidad. Claro, hay algunos temas de preocupación que se le estarán mencionando y seguramente nuestros compañeros se refirirán a eso en el Congreso. Lina Sandoval de San Luis. Presidente, antes de iniciar la reunión desde el pacto histórico, se conoció que la invitación que le iba a hacer el Presidente Electo, Gustavo Petro, era hacer parte del acuerdo nacional, pues no como partido de gobierno, sino precisamente como oposición. Usted lo ha dicho, van a hacer una oposición respetuosa, van a apoyar temas para los ciudadanos. Por fundamental esto, de mi parte, tengo que hablar en primera persona, porque este partido es bastante pluralista, pero con argumentos respetuosos para cuidar lo más importante, que son los canales de diálogo con el Presidente. Señor Presidente, lo escuchamos aquí en la exposición larga sobre las observaciones que tiene el uribismo en el Capitolio de Bogotá. El Presidente entrante, Gustavo Petro, aceptó, admitió todas las observaciones, entre otras, la supuesta eliminación de los tres días sin IVA en el año, que seguramente irá en los proyectos del Partido Pacto Histórico en el Capitolio. Bueno, pues a nosotros nos dio mucho gusto proponer hace cuatro o cinco años, ese tema ha sido, me ayudó mucho. Inclusive la propuesta que me permitía hacer en ese momento a nuestro candidato, el Presidente Duque, era de seis días. Era seis días. Quedaron tres días, eso ha sido bueno para el país. Hoy no se habló, es que es bueno. A mí muchos padres de familia me han dicho, le pude, miren, mi hijo necesita un iPad para estudiarlo. Y se lo pude comprar por eso. Hoy no se habló de eso, pero esa es una cosa buena para bancarnos. Yo diría que, lo bueno, ¿para qué lo van a dañar? ¿Preferente a Estados Unidos, Presidente de la Guardia? Hoy no hablamos nada de Estados Unidos, querido amigo. ¿Y qué asumirá usted? ¿Qué aconsejaría usted? ¿Qué sugiere? ¿Con Báin? ¿Con Cuba, incluso? Yo fui muy atrevido porque le dije muchas cosas, que muy buena fe, un buen tono y con todo respeto al Presidente Petro, no me decirle más que me da pena. Bueno, Presidente, tengo dos preguntas, la primera. Piénsate, este acuerdo nacional es efectivo y cómo define, para usted, uno como partido, que dos extremos de la política se han presentado a hablar, se han encontrado. Pues la verdad, Angie, a mí siempre me ha gustado el diálogo. Cuando es sincero, así sea de controversia, de contrarios, pero, bueno, y con una cosa. Al diálogo hay que aproximarse con unos principios, pero sin actitudes resabriadas. Bueno, señor presidente, yo hoy quise, hoy que, pues quisimos hacer eso. Vamos a ver cómo, en medio de estas dificultades que vivimos nuestro partido y persona, que logramos ayudarle a esta parte. Señor, cualquier cosa que yo le va a discrepar, la haré con respeto, con argumentos, buscando algo que me parece bien importante, que es mantener el canal de diálogo con el Presidente Petro. Presidente, pero hay integrantes del Centro Democrático que están molestos por este encuentro con Gustavo Petro, incluso con usted, dicen que no debió haberse reunido con el Presidente de la República, y responde usted a ellos porque, evidentemente, por lo que ha dicho, el diálogo es lo que debe terminar. No, Diego, pues, ¿cómo se dice? Intentamos el diálogo con otros. Era un diálogo con una persona que acaba de ser elegido Presidente de la República, otro reconocemos esa elección, y que en el caso mío ha sido contradictor de muchos años. Ha sido adversario de muchos años. ¿Y hablaron de su proceso judicial por allá? No, no hablábamos de mi proceso judicial. Señor Presidente, Hablando de diálogos, Presidente, con Cuba, ¿qué habría que hacer? ¿Habría que sentar en la elección de allá? ¿Hablaron sobre eso? No hablamos sobre Cuba. Señor Presidente, esta próxima a la instalación del nuevo Congreso de la República, ¿hablaron justamente sobre la integración de las mesas directivas de territorio? No hablamos sobre eso. Yo creo que lo práctico allí es que la parte de, todos los partidos tienen derecho a participar en las comisiones, en las mesas, etc. Yo confío que mis compañeros, y aquí está el bolsero del Senado y el bolsero de la Cámara, pues, logren a dar los acuerdos que emanan de la ley y de los derechos de todos los partidos. Y eso es distinto de los temas sustantivos. El pacto histórico postuló a Roy Barrera para presidir el Senado de la República. ¿Qué posición va a asumir justamente el Centro Democrático? No he hablado con mis compañeros. ¿Usted va a asistir a la posición de Gustavo Petro? Bueno, esto es, yo me he, por mi situación personal, me he apartado de muchos actos públicos. Lo único que hice de campaña fue 45 días en las calles de Colombia con un volanteo. Y quedé agradecido de los compatriotas que me recibieron el volante. Quedé agradecido de aquellos que hicieron el paro y me permitieron el diálogo. Y agradecido de mi corazón, porque salí sin cólera en los momentos en que me insultaban. Entonces, si yo no asisto a la posesión, le haré una llamada muy respetuosa al presidente Petro. ¿Cuándo se volvió a encontrar? Yo le dije, se lo digo, se lo reconozco humildemente, que me mantuviera abierto un canal de diálogo. ¿Alfonso Prada puede ser en el canal? No, se lo pedí directamente con el presidente. Imagínate, lo atrevido yo. Muchachos, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, muchachos.